¿Qué tal? Soy Arturo Anaya, director de Ángel Caído, y estoy aquí con mi cuate, Emiliano Sorita, protagonista de Ángel Caído. Y bueno, queremos desearles una feliz Navidad, que se la pasen muy bien con su familia, y bueno, no olviden de vernos el próximo año. Sí, síganos por Facebook, Twitter, y vean la película Ángel Caído en el 2010. 2010. 2010. Feliz Navidad. Feliz Navidad.